RCR, la red que comunica y une al Perú. Antes de irme a la pausa, yo comentaba que ayer, en realidad, remeció los cimientos en Brasil, la decisión del juez Edson Fachin. Él es un juez de la Corte Suprema del Brasil, donde anuló toda la sentencia de cárcel en primera instancia dictada contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Quien va a ser juzgado por tribunales federales, ¿no? Para conversar sobre este particular siempre es grato presentar y le agradezco la cordialidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Manuel Bernal de Alvarado, politólogo, consultor internacional, amigo de esta casa. Manuel, lo que gusta es saludarte. Muy buenos días. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días, José, y estimadas amigas y amigos de RCR y de enlace regional. A la orden. ¿Cómo analizas estas medidas que se han dictado en Brasil, no? La decisión del juez Exo Fachin, ¿no? Ha remecido todos los cimientos en Brasil, ¿no? Y se refiere a tres procesos que se seguía en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? ¿Cómo analizas estos hechos tú, Manolo? Primero, hay que señalar que esto no tiene solamente una lectura legal. La lectura legal es clara, pero su impacto y su interpretación y la respuesta frente a eso es variada. Entonces, me quiero referir brevemente a lo legal, porque no soy experto en la materia, pero tengo muy clara la información que me ha llegado de distintas fuentes, de fuentes internacionales que son bastante objetivas. Pueden ver, por ejemplo, hoy en la mañana, la BBC de Londres, que es una fuente seria, en español o en inglés. Pero también me ha llegado fuentes de grupos de derecha y de publicaciones de derecha del Brasil, así como publicaciones de izquierda del Brasil y de Argentina, de grupos de partidos políticos que están vinculados al foro de Sao Paulo y al foro que ahora se trasladó a México, que son aliados del PT. Y en tercer lugar, yo puedo decir que en los años en que he trabajado en el cono sur, he trabajado con distintos partidos y distintos gobiernos, sea federales, nacionales, en nuestra jerga, o estaduales e incluso municipalidades de distintos partidos del Brasil, incluido. Dicho esto, la decisión del tribunal, del juez del tribunal, en nombre del tribunal, es anular por incompetencia. Quiere decir que lo que ha hecho la instancia inferior, que es el tribunal de Curitiba, capital de Minas Gerais, que es una hermosa ciudad de José de Paso, no ha actuado bien. Y en consecuencia, como tú lo has enunciado, eso pasa a otro nivel. Es como que si aquí, la primera instancia, se declara nula, no se anula, se declara nula, que ha estado mal, pero no se pronuncia sobre el contenido de las acusaciones y de los presuntos delitos. Porque si se hubiese pronunciado sobre eso, no habría nada que hacer y ya Lula estaría libre de polvo y paja. Mientras que ahora, no es así, pasa a una instancia superior, donde van a intervenir de nuevo agentes, o sea, jueces, fiscales, del nivel federal, del nivel de la nación, pero también puede intervenir la Procuraduría, si es que el Presidente de la República insiste en eso, o la Procuraduría, motu proprio, insiste en eso. De tal manera que el fondo del tema no está zanjado. Primer asunto. Ahora, lo que tú dices, en realidad, guarda concordancia, Manuel, ¿no? Porque tú dices, esta es la esfera legal, ¿no? Que se va a tener que resolver en otra instancia, ¿no? Pero esto también ya pasa por la esfera política, ¿no? Por todo lo que va a originar en Brasil, ¿no? Y frente a un proceso electoral en ciernes, en el año 2022, pero también esto significa que, de una u otra manera, afecta en el centro de flotación de quien fue el principal ícono en el tema de la jato, como es el juez Sergio Moro, ¿no? Así es. Pero no solamente eso, José. Hay otro aspecto legal que es importante. Para algunos grupos y sectores de la sociedad brasilera, y también del Perú y de fuera de... en otros países a los que me puedo referir luego, si les interesa, el tema de Lula, si Lula termina siendo inocente, pongamos, y este es un primer paso que se interpreta en el sentido de la inocencia, y es correcto interpretarlo así también, porque no hay cosa juzgada sobre el fondo, no anula los procesos lavajato, ni todo lo que se ha hecho en el proceso y en los juicios lavajato, donde ya hay sentenciados, encarcelados, y toda una cosa avanzada. Lo de Lula, siendo muy importante, y estando en el marco del jurídico amplio, y en particular político amplio, no es todo lavajato. Anula solamente tres casos, ¿no? O mejor hizo cero a tres casos, ¿no? Así es. Es solamente tres casos de lo actuado, y puede volver a actuarse, como repito, lo has enunciado muy bien al comienzo, pero el resto de lavajato sigue funcionando. Y te voy a dar algunos ejemplos que no tienen que ver con Brasil. Mira, el expresidente de El Salvador, a quien conozco y quien me entrevistó junto con el ministro del Ambiente de Cuba en el año 2007, en una reunión de ministros que hubo allá, y yo asistí como presidente del Consejo del Ambiente, Mauricio Funes era periodista. Era de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sigue siéndolo. Y fue elegido presidente. Él nunca fue guerrillero. Fue simplemente un político, pero no fue un guerrillero. Fue elegido presidente. Y él está casado con una brasilera que es del PT. Y también tiene el escándalo y la persecución judicial por el asunto lavajato en El Salvador. Fíjate, bien lejos. En El Salvador está fugado y refugiado en Nicaragua, donde también hay acusaciones, no hay juicios, porque el gobierno de Ortega controla todo sobre el tema lavajato. Y acá en el Perú, los partidos de izquierda van a decir, muy bien, esto de lavajato es una farsa. Van a tratar de desprenderse de las vinculaciones que hay, por ejemplo, en el grupo de Juntos por el Perú, con los temas de lavajato. Y los de la derecha van a decir, no, este asunto continúa. En consecuencia, eso te muestra que hay lecturas de lo político. Dijo esta mañana, el presidente de la Argentina dijo, no ven, con Lula se ha hecho lo mismo que con Cristina se ha utilizado la justicia políticamente para englodarla, pero tanto ella como él son inocentes. Entonces, la lectura política es distinta y los impactos no son únicamente en el Brasil, donde se enfrenta ahora elecciones subnacionales y una elección nacional. Y en la cual, quiero cerrar este puntito acá, que incide directamente en tu pregunta, en el caso del Brasil, ya hay una movida política. La más importante, a mi juicio, ahorita, no es solo lo que declare el Partido de los Trabajadores, ni lo que declare Lula o sus abogados, sino lo que ha declarado el expresidente socialdemócrata, que fue mi profesor, Fernando Enrique Cardoso, que estudió en Flaxo y fue profesor en Flaxo también, que él apoyaría a Lula. Esa es una declaración muy potente que puede mover la correlación o la relación de fuerzas políticas. Y termino con este otro datito. Sin embargo, otro ex alumno de Flaxo y ex profesor José Serra, José Serra, como diríamos en español, Ola Secas, está nuevamente siendo acusado por corrupción. Entonces, ese es un asunto que no termina. Me quedo claro entonces. Tema Lula, continúa. Tema Lava Jato, nunca ha dejado de funcionar, tanto en el Brasil como en los procesos iniciados afuera. Aquí en el Perú eso está parado prácticamente. No hay nadie enjuiciado, ni menos sentenciado. Y en otros países ya se ha avanzado más. Y en el caso del Brasil, lo político continúa con impactos, tanto en el PC como en otras fuerzas políticas y el gobierno. Antes de ingresar justamente a mirar lo que va o podría significar el panorama electoral en Brasil, con la presencia de Lula, con la presencia de Bolsonaro, y tú acabas de mencionar, también ya la subreciente declaración de Cardoso. Quiero permitirme un poco al efecto que puede tener en el Perú el caso Lava Jato y la utilización política en plena campaña que pueda tener esta decisión adoptada por un juez en Brasil. ¿Me preguntas sobre eso o quieres decir algo antes? No, no, te estoy preguntando qué efectos pueden tener conociendo un poco lo que tú has trazado, ¿no? Que hay sectores de la izquierda en el país y hay sectores de la derecha que van a querer justamente minimizar justamente la responsabilidad y aprovecharse justamente la decisión del juez. Es correcto, José. Eso es... Mira, aquí no es ni tu opinión, así lo entiendo porque estás tratando de ser y lo eres muy objetivo, muy responsable con el manejo de la información, y yo estoy tratando de señalar evidencias. O sea, hechos evidentes. La evidencia es algo que no necesita demostración, que se demuestra por sí mismo. Como que estamos hablando ahorita, es una evidencia. Con lo que ha pasado y lo que hemos señalado, tanto en tus preguntas como en mis respuestas respecto de lo judicial y de lo político en el Brasil y en otros países, son evidencias, no son demostraciones ni discursos. Ahora, ¿qué evidencias hay en el Perú? Las evidencias que hay en el Perú es que distintos partidos y líderes, varones y mujeres, tienen distintas lecturas y van a tener distintos intereses y discursos para aprovechar de esta materia. ¿Quiénes han sido acusados de haber estado ligados al PT, del Brasil, a Lula, a la Bajato y demás? Verónica Mendoza, los Humala y otros. Y Toledo, bueno, de Toledo ya ni hablar, que eso está chicharrón. Eso es una evidencia, ¿verdad? Es feo que yo lo diga de esa manera, pero eso es una evidencia. No así los funcionarios del toledismo que no han sido tocados prácticamente. Eso entre paréntesis, no me quiero referir a eso, pero eso es todo un tema en la política nacional, porque siguen ahorita actuando vivitos y coleando tanto varones como mujeres, y una de ellas es la exministra de Salud, la que acaba de ser retirada o renunció al cargo. Entonces, los que hayan sido afectados por acusaciones o implicados legalmente o políticamente en el asunto Lava Jato y en el asunto vinculación con el PT, con Lula y con los partidos del Foro de Sao Paulo y ahora en México, van a buscar decir, no ven, esto ha sido una cuestión politiquera, falsa, no ha sido justa, y entonces van a buscar sacar ventajas o réditos o ganancias de este asunto. ¿Qué le van a responder del otro lado? ¿Qué le están respondiendo de los otros sectores, de los sectores que no han sido implicados ahí y que están compitiendo en la campaña electoral? Simplemente le van a decir, muy bien, el proceso Lava Jato no ha sido anulado y el proceso legal de Lula va a continuar. Esa es la respuesta que le van a dar. No se necesita ser vidente, sino leer las evidencias. Ahora, en lo que concierne ya al Brasil, el panorama que se presenta de aquí hacia adelante hacia el proceso de elecciones. ¿Lula puede ser candidato en las circunstancias que se presenta? Y sobre todo, el nivel de polarización que va a alcanzar Brasil. Sí, Lula, con esta decisión, mientras no se mantenga otra sentencia, que en este caso va a ser una sentencia a nivel mayor, y mientras no sea cosa juzgada, hasta ahí alcanza mi información, que yo he consultado también con amigos internacionalistas. Mientras esto no ocurra, Lula está libre de poder ser candidato. Bueno, dos cosas quiero decir. Primero, el tema Lava Jato surge en plena época Lula, cuando Lula todavía tenía fuerza, el PT y todo lo demás, pero ya estaba creciendo la derecha o las derechas crecían en el Brasil, no solamente las derechas políticas, sino las derechas religiosas, que ese es un tema que se ha olvidado, mi querido José, que lo hemos tratado en RCR hace dos, tres años, a raíz de la presencia de los evangélicos en los movimientos sociales y políticos del país. Y yo decía que eso no era una cosa nueva, que ya en 1965, Cristian Lalit de Pinesi había referido a eso en un libro que se llama El refugio de los pobres. Pero en fin, en esas circunstancias, cuando Lula empezaba y el PT empezaban a tener problemas y a declinar y a subir los grupos políticos y religiosos y económicos de derecha en Brasil, es que se produce el auge de la bajato, ¿correcto? Claro. Pero ahora que empieza a decaer el gobierno y la hegemonía de los grupos de derecha por problemas económicos, prepandemia, y por el desastre de la pandemia en el Brasil, y la desastrosa gestión antimédica de Bolsonaro, porque eso lo dicen hasta mis amigos empresarios derechistas que me escriben. Ya no apoyan a Bolsonaro. Yo estoy en contacto con ellos en Brasil, incluso con personas de mi propia familia que son del mundo empresarial en el Brasil. Entonces, hoy día, en el momento en que uno decae, los otros suben políticamente y judicialmente tratan también de aprovechar las circunstancias, lo cual demuestra, una vez más, que la justicia es una señora que puede tener una venda, pero levanta un ojito, a veces el izquierdo, a veces el derecho. ¿Me explico? Así es, en efecto. No hay justicia pura, pues mi querido amigo. Ahora, no hay. Esta confrontación Bolsonaro con Lula va a ser abierta, ¿no? Ahí en Brasil, ¿no? Sí, Lula va a tener un apoyo muy grande y con esto, con mucha facilidad, ante el pueblo brasileño, que también tiene bajos niveles de educación, etcétera, con mucha facilidad, va a desarrollar una campaña importante. Sin embargo, hay que considerar que el Partido de los Trabajadores también ha sufrido desprendimientos. Uno de ellos, un desprendimiento importante, fue el de la, liderado, conducido por la exministra del ambiente de Brasil, Marina, Doña Marina, a quien conozco también, hemos trabajado juntos en varias negociaciones, yo por el CONAM del Perú, ella como ministra de Lula, en Kenia, en Bali, y en otros, en otros negociaciones internacionales. Ellos se separaron y Marina Silva tenía una fuerte influencia, pero no pasó de más o menos una votación que ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero no pasó de una votación media, no pasó de ahí, y después empezó a bajar. En consecuencia, los bloques en el Brasil son el bloque bolsonarista que tiene, que tiene su gente, Bolsonaro tiene su gente. Y está en el gobierno. Así es. Es como decir, Trump ha perdido. Sí, Trump perdió. Un amigo me dice, Trump ya fue. No, ya no fue. La evidencia es que hay 70 millones de votantes que quieren a Trump, y que hay varios estados que son trumpistas a muerte, y que hay varios sectores económicos que son trumpistas a muerte, y que hay sectores industriales, militares, que han tenido un auge muy grande en todo el periodo de Trump, y que es la herencia que ha recibido Biden o Biden, como quieran pronunciar. Y en el caso del Brasil también. Entonces hay que ver cómo esta campaña va a ser manejada. lo judicial va a estar presente, pero también va a estar presente la pandemia, va a estar presente en los temas de la deforestación en la Amazonía, pero sobre todo va a estar presente la seguridad. En Brasil no han dejado de existir las pandillas, el narcotráfico, el contrabando, las organizaciones delictivas. Lo que pasa es que tú ves, ustedes que saben bien de las noticias, ven que no se habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque hay otra cosa más importante. La gente se está muriendo ahorita por la pandemia. Y el otro tema en el Brasil importante que tiene que ver con lo que acabo de decir, con cuestiones delictivas, con el balance económico del Brasil, con la situación interna de ese gran estado, de esa gran nación, es el tema ambiental. No solamente es la destrucción de la Amazonía, es la degradación ambiental en las ciudades. cosa que tampoco se habla acá en el Perú. Acá, un grupo, un sector del país, sector social y político, dice, la gran minería es la que contamina. No dicen ni pío de la minería ilegal o la minería informal. No dicen nada de la pesca, no dicen nada de la tala, no dicen nada de otros factores de degradación como es la propia construcción, las carreteras y la construcción. si tú ves Lima es un gran basural, pero nadie dice nada de eso. Bueno, eso parecido ocurre en el Brasil. Yo diría, recurriendo a una frase que vi esta madrugada preparando la síntesis que quería hacer para atender como es debido a esta invitación, diría que hay nueva complejidad y viejos problemas. resumido así en dos líneas y en realidad eso es lo que está viviendo en este momento Brasil. Y mi estimado Manolo, yo como siempre te agradezco la amabilidad y te comprometo para más adelante para seguir ya analizando este contexto de lo que ocurre tanto en Brasil y también lo que ocurre en el país, para darle una mirada, tú que eres una persona que conoce mucho el tema ambiental que están planteando los candidatos que postulan a las elecciones presidenciales el dos mil veintiuno. Yo te agradezco como siempre Manolo. No quiero, no quiero malograr tu intención. Dime. Pero acabo de terminar una rápida lectura, rápida lectura de propuesta de los candidatos y si hubiera sido por ejemplo voy a recurrir a una figura sencilla que todos conocen y perdonando que yo me ponga en el papel de profesor si hubiera sido profesor todos jalados y hubiéramos sí, todos jalados porque algunos ni siquiera han tocado el tema y no lo digo yo lo dice un trabajo conjunto que yo les sugiero a ustedes que les inviten a ellos que ha hecho el PNUD o el apoyo del PNUD con la Universidad del Pacífico. Yo no comparto todos los criterios de ellos por si las moscas tengo mi propia edad. Ya soy viejo pues para tomar un trabajo como si fuera el catecismo. Estas cosas no son religión son cosas de razón no son cosas simplemente de pasión sino de razón pero invítenles inviten a otras personas y si quieren me pueden invitar y por último los temas políticos hoy día tienen que ver con las encuestas sobre eso con mucho gusto les puedo atender nosotros semanalmente tenemos un microgrupo de profesionales que no estamos hablando en público de esto ninguno de nosotros yo me voy a referir a esto en un libro que está por salir y en los artículos que voy a volver a escribir pero que tienen que ver con la pandemia y quiénes son los responsables morales no digo morales y políticos no digo judíricos sino morales y políticos del daño y de los muertos y de lo que queda como daño y sobre los temas electorales también tratando de ser bien objetivos y de aplicar rigurosamente el método científico para hacer escenarios probabilísticos de lo que va a pasar en el país interesante te comprometo en el tema de la pandemia además falta mucho por conocer en este país te agradezco como siempre Manolo la gentileza que siempre tienes con RCR Red de Comunicación Regional un abrazo muy amable gracias José por la invitación que además me ha sido como siempre un estímulo para profundizar algunos temas y responder de una manera sencilla pero con procesamiento los agradecidos somos nosotros como siempre Manolo muchas gracias RCR la red que comunica y une al Perú ¡Gracias!